...esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades. La decisión de Ecuador de dejar de ser garante y anfitrión del proceso de paz con el ELN se dio en momentos en que las delegaciones del gobierno de esta guerrilla planteaban las condiciones del segundo y nuevo cese bilateral del juego, algo que planean anunciar antes de la primera vuelta presidencial. Pese al contratiempo, esa meta no quedó descartada. Que esta meta se logre no solo depende de que el Comando Central del ELN acepte a Chile como nuevo país sede y también, por supuesto, de que acepte las nuevas condiciones del cese bilateral del juego. Los representantes del ELN en los diálogos de paz salen hacia Venezuela para hacer las consultas con el Comando Central entre este lunes 23 y este martes 24 de abril. El líder negociador del ELN, Pablo Beltrán, ha dicho que esta guerrilla está dispuesta a negociar donde sea, pero hay que tener en cuenta que esa decisión la toma el Comando Central. Históricamente, otras negociaciones de paz con el ELN se han frustrado cuando llega el momento de hacer las consultas con el Comando Central. La negociación de paz con el ELN entra a una carrera contra el tiempo a partir de este lunes 23 de abril. Las delegaciones de paz del gobierno y del ELN tienen exactamente cuatro semanas antes de la primera vuelta presidencial para trasladar a los guerrilleros a Venezuela, que ellos hagan la consulta con el Comando Central, que se trasladen a la nueva sede de los diálogos y que reinicien los diálogos. El tiempo supo que el nuevo cese bilateral del fuego que se plantea podría ir más allá del 7 de agosto, justamente con el propósito de que el próximo presidente encuentre condiciones para mantener la negociación con el ELN. En tanto, ¿dónde quedará la nueva sede de los diálogos? Chile es la primera opción. La segunda es Brasil. ¿Por qué Chile? Pues porque el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se tomó el trabajo de llamar personalmente al presidente Juan Manuel Santos para ofrecer su territorio como próxima sede de los diálogos. En las próximas semanas se sabrá si el Comando Central del ELN le apuesta a Chile como sede y a las nuevas condiciones del cese bilateral del fuego, como Santos, para darle viabilidad a este proceso de paz más allá del 7 de agosto, cuando Colombia tendrá un nuevo presidente. O si lo deja en el aire. Soy Marisol Gómez, editora de Paz del Tiempo.